Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo hacer trading de futuros. Básicamente te voy a estar dando los conceptos que tú necesitas conocer acerca del mercado de futuros para que entiendas cómo funciona, cómo operar y cómo puedes sacar ganancias haciendo trading dentro del mercado de futuros. Para esto, primero que nada tienes que entender que dentro de este mundo del trading de criptomonedas, nosotros tenemos dos formas de poder ganar dinero o dos mercados en donde nosotros podemos hacer operaciones de trading. Por un lado tenemos el trading spot, que es el trading tradicional, que la mayoría de nosotros conocemos, que básicamente es comprando y vendiendo criptomonedas. En el mercado spot nosotros ganamos dinero cuando compramos una criptomoneda a un precio bajo y la vendemos a un precio más alto. Por ejemplo, si vamos al mercado de las criptomonedas y queremos analizar alguna criptomoneda, por ejemplo, Ethereum. Estamos acá dentro del gráfico de Ethereum y, por ejemplo, actualmente el precio de Ethereum está cotizando los $1,672 dólares al día de hoy. Pero hace unos días atrás, hace tres días atrás, el precio de Ethereum estaba por debajo de los $1,384 dólares. Vamos a fijar el precio acá. Si tú hace unos días atrás hubieses comprado Ethereum a $1,384 dólares, al día de hoy hubieses obtenido una ganancia de más del 20%. Por ejemplo, si tú hubieses invertido $300 dólares, hubieses obtenido una ganancia de $60 dólares. ¿Por qué? Porque compraste Ethereum acá cuando estaba abajo y lo pudieses vender acá a un precio más alto y sacar un margen de ganancias. Así es como funciona el mercado spot. Pero en el mercado de futuros no funciona así. En el mercado de futuros no importa realmente la tendencia que tome una criptomoneda, si sube o si baja. Básicamente en el mercado de futuros nosotros lo que hacemos es que apostamos cuál va a ser la dirección que va a tomar la criptomoneda en un futuro. Por eso se llama trading de futuros. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es predecir el precio que va a tener en un futuro, si al alza o si a la baja. En este caso, por ejemplo, si hace unos días atrás, por ejemplo, el precio de Ethereum tenía justamente el precio que tenía hoy. Aquí podemos ver la fecha. El primero de marzo, por ejemplo, Ethereum tenía un precio de $1,672. Y aquí podemos ver que el precio bajó un poco. Bajó por acá por los $1,384. Si trazamos acá una línea del porcentaje para ver cuánto bajó el precio en este rango, podemos ver que el precio bajó un 17%. Si tú hubieses hecho una operación en el mercado de futuros y hubieses hecho una apuesta hacia la baja, hubieses obtenido una ganancia del 17%. ¿Por qué? Porque tú en futuros puedes apostar hacia la baja o hacia la alza de una criptomoneda. No tienes que comprarla ni venderla como tal, sino simple apostar cuál va a ser la tendencia que va a tener una criptomoneda. Así es como se opera dentro de lo que es el mercado de futuro. Ahora, para que lo puedas entender mejor, yo creo que tenemos que ir directamente a la práctica. En la práctica lo vas a entender mucho mejor. Para eso, yo te voy a recomendar que te crees una cuenta acá dentro de este exchange BinX. La verdad es muy bueno. Es un exchange de criptomonedas donde nosotros podemos hacer trading de criptomonedas. Por acá podemos operar tanto dentro del mercado de spot como dentro del mercado de futuros, que es el que a nosotros nos interesa operar. BinX es muy bueno sobre todo para principiantes, para ti que estás comenzando en las inversiones en criptomonedas, hacer trading. BinX me gusta mucho porque nos da a nosotros una cuenta demo recargada con $100,000. Y estos $100,000 nosotros los podemos utilizar para poder practicar. No son dinero reales, es una cuenta demo, es un dinero de práctica. Pero sin necesidad de nosotros poner en riesgo nuestro capital, nos sirve a nosotros para practicar, para ir agarrando experiencia. Y ya cuando tengamos mejor experiencia y dominemos mejor el tema del trading, ya podemos depositar dinero real y empezar a hacer operaciones reales. Pero para practicar, la verdad que funciona bastante bien. Así que yo te voy a estar dejando el enlace debajo de este video para que te crees una cuenta en BinX. Y este es el exchange básicamente que nosotros vamos a estar utilizando para hacer nuestras operaciones de trading. De hecho, acá en nuestro canal de YouTube ya tenemos un tutorial sobre BinX, donde te enseño cómo utilizarlo, cómo manejar la plataforma. Y más adelante vamos a seguir haciendo más tutoriales de BinX porque es el que nosotros vamos a utilizar. Cuando tú entras acá en tu cuenta de BinX, si te vas acá a donde dice mis fondos, por aquí te vas a dar cuenta que vas a tener los $100,000 que te digo de prueba. En este caso lo tenemos acá, yo tengo $122,000. En este caso es una criptomoneda que se llama BST. Es una criptomoneda virtual que simplemente es como una forma de representar los dólares. En este caso yo lo tengo ya acá dentro de lo que es la cartera de futuros. Tienes que verificar bien dónde lo tienes, porque a veces puede ser que lo tengas acá en la cuenta de fondos. No viene recargado directamente en la cuenta de futuros, creo que viene en la cuenta de fondos. Entonces, si quieres empezar a hacerlo, utilizarlo en futuros, básicamente lo que tienes que darle acá es transferir y aquí donde dice desde tienes que darle acá que diga cuenta de fondos y acá lo transfieres a la cuenta de futuros. Entonces, acá seleccionas la criptomoneda BST, que es la cuenta demo, y aquí van a estar los $100,000. En este caso, bueno, aquí tengo $10,000. Le das transferir todo y transfieres todos tus fondos a la cuenta de futuros. Es muy importante que hagas eso para que puedas empezar a practicar. Bueno, entonces aquí cuando ya vamos a futuros, pues aquí ya vamos a tener esos $100,000 que vamos a poder utilizar para practicar. Entonces, cuando ya tengamos eso, vamos aquí a contratos, vamos a futuros estándar y aquí ya nos va a abrir, en este caso, el tablero de futuros. Entonces, por aquí ya vamos a empezar a hacer las operaciones. Entonces, aquí tenemos la cuenta real, que es la cuenta de USDT. cuando vayamos a operar de verdad. Pero para practicar, les recomiendo que utilicen la cuenta de BST, que es la cuenta, en este caso, de futuros virtuales. Aquí, como pueden ver, yo tengo $132,000 y esto los puedo utilizar para practicar y para poderles enseñar cómo hacer las operaciones de futuros como tal. Entonces, en futuros, nosotros lo que hacemos es que tomamos posición. Básicamente, tomamos posiciones al alza o posiciones a la baja, dependiendo de nuestro análisis y dependiendo de lo que nosotros creamos que va a, qué dirección va a tomar una criptomoneda en el futuro. Por ejemplo, aquí actualmente estamos dentro de la criptomoneda de Bitcoin. Aquí estamos con el par USDT. Y aquí vemos que el precio actual de Bitcoin está por encima de los $24,334. Entonces, aquí yo analizando el gráfico, en este caso es un gráfico de 15 minutos, podemos ver que el precio de Bitcoin está al alza, ¿no? Está subiendo, está teniendo ya aquí varios soportes. Y yo, en este caso, yo creo, ¿ok? Recuerden que esta decisión ustedes la tienen que tomar dependiendo de su análisis. Más adelante vamos a estar enseñando a hacerles análisis de los gráficos para poder analizar las tendencias de las criptomonedas. Pero básicamente aquí lo que nosotros hacemos es que tenemos que tomar una posición. En este caso, tomamos una posición al alza cuando creemos que la criptomoneda va a subir y tomamos una posición a la baja cuando creemos que una criptomoneda va a bajar. En este caso, yo creo que Bitcoin va a bajar, ¿ok? El precio que tiene actualmente yo creo que es un precio tope. Creo que aquí está marcando una fuerte resistencia porque vemos que el precio aquí se ha detenido mucho, está formando una resistencia. Entonces, yo creo que aquí el precio va a empezar a bajar, ¿ok? Entonces, en base a este precio, yo voy a abrir una posición a la baja. Cuando yo abro una posición a la baja, dentro del futuro se le conoce como un short, ¿ok? Cuando hacemos un short, estamos haciendo una apuesta a la baja. Entonces, para eso tenemos que irnos acá a la opción de vender. Cuando queremos ir a la baja, tenemos que ir a la opción de vender. Ahora, aquí yo tengo dos formas de poder abrir una posición. Ya bien sea al precio del mercado, es decir, al precio que tiene la criptomoneda actualmente, o si yo quiero un precio de activación, es decir, yo creo que el precio va a subir un poquito más, así que no lo voy a activar a este precio que tiene, sino que lo voy a activar al precio de mercado. Entonces, vamos a ponerlo por activación y vamos a hacer otro por mercado. En este caso, lo vamos a hacer por mercado cuando nosotros creamos que ya queramos entrar de una vez en el, en este caso, en la operación. Pero cuando todavía el precio no ha alcanzado a nuestro objetivo, podemos colocarlo por activación. Por ejemplo, si queremos entrar un poquito más arriba, por ejemplo, por acá, por los 23, 24,400. Entonces, yo puedo colocar acá 23,000, 24,400. Y entonces, el precio, cuando la criptomoneda llegue a este precio, se va a activar mi posición. ¿Vale? Ahora, aquí en donde dice principal, aquí yo tengo que colocar cuánto dinero quiero yo invertir en esta operación. Aquí yo puedo invertir lo que yo quiera. 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, lo que ustedes quieran. Como esta es una cuenta demo que viene con 100,000 dólares, pues la verdad que tengo suficiente dinero para invertir. Y pues yo en este caso le voy a colocar unos 2,000 dólares. ¿Ya? Esto es como ejemplo, ¿no? Vamos a colocar acá 2,000 dólares para invertir en esta posición. Ahora, otra de las características que tiene el mercado de futuros es el apalancamiento. El apalancamiento básicamente es tomar dinero prestado del exchange para tomar una posición o una inversión más alta al dinero que yo estoy colocando. ¿Cómo así? En este caso, yo acá tengo 2,000 dólares. Pero acá yo puedo utilizar un apalancamiento ya bien sea por 5, por 10, por 20, por 100, por 150. O si yo quiero por acá configurar un apalancamiento mucho más preciso, lo puedo modificar si quiero un número exacto de apalancamiento. Básicamente, el apalancamiento consiste en multiplicar mi inversión utilizando dinero prestado. Por ejemplo, si yo utilizo un apalancamiento por 20, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy entrando con mi inversión más el dinero prestado. Por ejemplo, yo estoy entrando acá con 2,000 dólares, pero yo le tengo que sumar el apalancamiento. Por ejemplo, si yo pongo por 20, en este caso, la inversión en vez de entrar con 20,000, entra con 40,000. Ahora, esos 40,000 que me está tomando la posición no me lo van a descontar por completo de mi saldo disponible. Es decir, yo no tengo que contar con todo ese saldo disponible para poder entrar con la operación. Lo único que tengo que tener de saldo disponible es lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, yo estoy invirtiendo 2,000, eso es lo que me van a descontar de mi saldo, ¿ok? Para entrar en la posición. Pero no me van a descontar los 40,000, porque los 40,000, en este caso, son prestados. ¿Ok? Entonces, básicamente, así es como funciona el apalancamiento. Otra cosa importante que tienes que entender acá dentro de Futuros son los márgenes, ¿ok? Que en este caso es el margen aislado y el margen cruzado. Esto lo vamos a entender más adelante, pero te recomiendo siempre, siempre que en cada operación utilices el margen aislado. Básicamente, el margen aislado lo que hace es que nos aísla la inversión que nosotros estamos haciendo y únicamente la posición que estamos tomando solamente va a utilizar el dinero que nosotros estamos invirtiendo. Por ejemplo, yo acá estoy metiendo 2,000 dólares, quiere decir que cuando yo coloco margen aislado, solamente la posición va a tomar esos 2,000 dólares, no va a tomar el saldo disponible que yo tengo acá, que son 130,000. Cuando yo utilizo el margen cruzado, estoy colocando a disposición todo mi saldo disponible. Bueno, aquí creo que me está dando un error, pero el margen cruzado es básicamente eso. Utilizar todo el dinero disponible que yo tengo acá en mi cuenta. En este caso son 132,000. Entonces, yo en este caso no recomiendo utilizar margen cruzado, recomiendo siempre utilizar margen aislado. ¿Vale? Ahora, por aquí tenemos lo que es el Take Profit y el Stop Loss. Esto nosotros lo podemos activar en este momento o lo podemos activar más adelante. Por ejemplo, si ustedes lo quieren activar en este momento, vamos a aprovechar para poder explicar cómo funciona el Take Profit. El Take Profit, en este caso, es una toma de posición. En este caso, ¿en qué momento yo quiero salir y cerrar mi ganancia? Por ejemplo, aquí tenemos el precio de Bitcoin, ¿verdad? Yo en este caso estoy entrando por acá por arriba, estoy colocando esta posición de los 24,400. Entonces, yo en este caso, el Take Profit es en este caso, es un cierre automático de la operación para poder cerrar en ganancias. Por ejemplo, como yo estoy yendo a la baja, yo acá yo puedo tomar una posición, en este caso, a donde yo creo que posiblemente se pueda detener el mercado y donde yo quiero cerrar mi ganancia. Por ejemplo, acá yo puedo, en este caso, sacar un beneficio y yo, por ejemplo, por acá de acá, yo creo que hasta aquí puedo sacar ganancias. En este caso, por acá puedo sacar un 7% y puedo cerrar la operación en unos 22,587, más o menos por acá. Entonces, cuando yo tomo un Take Profit, en este caso, tengo que siempre colocarlo en USDT, ¿ok? Para poder colocar el precio. En este caso, si yo coloco el precio a 22,587, 22,587. En este caso, yo lo que le estoy diciendo a la operación es, cuando el precio llegue, aquí tú te vas a cerrar esa posición. Entonces, si yo cierro esa posición, pues aquí automáticamente la calculadora me va a decir cuál va a ser la ganancia que voy a tener y cuál va a ser el porcentaje que voy a tener, según la inversión que yo hice. En este caso, si yo cierro la posición en 22,587, en este caso la estoy cerrando acá, pues aquí me va a decir que voy a ganar 2,972 dólares. Yo digo, perfecto, es un buen margen de ganancia, ¿ok? En este caso, para eso se utiliza el Take Profit, para cerrar la operación automáticamente cuando el precio toque ese precio que yo coloqué acá. Entonces, ya lo tengo activado. Ahora, lo otro que vamos a activar es el Stop Loss. El Stop Loss es lo contrario al Take Profit, ¿ok? Recuerden que nosotros estamos haciendo acá una apuesta, ¿ok? Estamos haciendo una apuesta y nosotros realmente no sabemos si realmente el precio de la criptomoneda va a tomar la dirección que nosotros tomamos. En este caso, no sabemos si va a bajar. Puede ser que el precio continúe subiendo. Entonces, si el precio continúa subiendo, lo que nosotros vamos a hacer es generar pérdidas. Entonces, para no poder, para no generar tantas pérdidas, nosotros podemos establecer un Stop Loss. Un Stop Loss básicamente es un paro de pérdidas para no perder toda la inversión que nosotros estamos colocando. ¿Por qué? Porque nosotros acá en este caso estamos colocando $2,000 de inversión. ¿Qué pasa? Si el precio sube, sube y sube y sube, nosotros podemos perder esos $2,000 que estamos colocando. Pero nosotros podemos activar un Stop Loss para no perder todo nuestro capital y solamente perder un pequeño porcentaje de esa inversión que nosotros estamos haciendo. Para eso es que se utiliza el Stop Loss. Entonces, si yo estoy en este caso entrando por acá, por los $24,400, yo tengo que buscar más o menos el Stop Loss, colocarlo siempre más o menos por encima del 1% o menos del 1% de la entrada que yo estoy haciendo. Entonces, vamos a entrar acá en el gráfico de Bitcoin para poder explicártelo mejor. Vamos a entrar acá en el gráfico de Bitcoin. Vamos a colocar acá, BTCUSDT. Aquí estamos en el gráfico de Bitcoin. ¿Qué pasa? Nosotros estamos entrando en los $24,400, ¿no? Ese es nuestro precio de entrada, $24,400. Vamos a ver si logramos colocarlo por acá. Vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos dispuestos a perder hasta el 1%. Es decir, si la moneda sube un 1%, más o menos hasta acá, esto es lo que yo estoy dispuesto a perder hasta acá. Ahora, si el mercado sube hasta el 1%, vamos a trazar el gráfico para ver más o menos cuánto es $24,649. $24,649. Si el precio sube hasta allí, pues yo cierro la operación en automático para no seguir perdiendo más. Entonces, vamos a colocar el Stop Loss en $24,649. Entonces, vamos aquí a colocar Stop Loss y siempre colóquenlo acá en USDT, ¿ok? Para poder colocar el precio. Entonces, el precio lo vamos a colocar en $24,649. Entonces, vamos a colocar acá $24,649. Entonces, lo mismo pasa con el Stop Loss. Ah, perdón, creo que coloqué mal. Es acá, $24,000. Entonces, lo mismo pasa el Stop Loss. El Stop Loss es simplemente las pérdidas que nosotros estamos dispuestos a asumir en caso tal de que la posición se vaya en contra. Entonces, cuando nosotros colocamos el Stop Loss, aquí como pueden ver, me dice cuánto dinero voy a perder y cuál va a ser el porcentaje que voy a perder de mi inversión. Si se dan cuenta, aquí dice que si el precio toca mi Stop Loss, en este caso yo voy a perder $408. En este caso, estos $408 me lo van a descontar de los $2,000 que yo estoy colocando como inversión, ¿ok? Entonces, de esa manera yo no pierdo todo mi capital. ¿Por qué? Porque si el precio sigue, sigue subiendo, me lo van a ir descontando de mis $2,000 de inversión hasta que llega un punto en el que el precio sube, sube y sube tanto que me liquidan. En este caso, me liquidan cuando el precio ya no soporta más, en este caso, mi margen, ¿no? Como tal. Entonces, por eso siempre activar siempre un Stop Loss para, en el caso de que la moneda se vaya en contra de nuestra dirección, pues nosotros cerremos la posición en automático y activamos el Stop Loss. Entonces, una vez que ya tenemos configurada toda nuestra operación, le vamos a dar acá Short, ¿ok? Porque nosotros estamos apostando hacia la baja. Entonces, como esta es una operación que todavía no ha tocado su precio de entrada, porque yo lo estoy colocando en los $24,400, y vemos que el precio no todavía no está en los $24,400. Entonces, esa posición se va a marcar como una orden abierta. ¿Por qué? Porque todavía no se ha ejecutado. Entonces, aquí nosotros tenemos la operación $24,400. ¿Qué pasa? Cuando el precio llegue a los $24,400, automáticamente se va a abrir la operación como tal. Entonces, cuando una operación se abre, en este caso vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer con una operación de compra. Es decir, vamos a ir al alza. Ahora ya no vamos a apostar a que va a bajar, ahora vamos a apostar a que va a subir, ¿vale? Entonces, vamos a abrir una posición al alza, pero ahora lo vamos a abrir a precio de mercado. Vamos a entrar al precio que tiene actualmente la criptomoneda para que veamos cómo se hace la operación. Tenemos que colocar una inversión. Ahora, a esta operación le vamos a invertir $1,000. Y vamos a colocar un apalancamiento por venta. No vamos a activar el Take Profit, el Stop Loss. Te voy a enseñar cómo lo puedes activar después, porque en este caso, digamos que quieres entrar directamente en automático y rápido. Entonces, entramos directamente acá al precio de mercado. En este caso, cuando ya nosotros hacemos una operación a precio de mercado, en este caso ya estamos entrando en la posición. Es decir, la posición ya está abierta. Cuando la posición está abierta, se te va a marcar acá en donde dice mis posiciones. Y aquí te va a decir, por ejemplo, el precio de apertura. El precio de apertura, en este caso, fue el precio en el que entraste al mercado. En este caso, entraste a $24,352. Entonces, a partir de este precio, pues nosotros tenemos que empezar a ver las ganancias. En este caso, ¿por qué? Porque estamos en long. Nosotros estamos apostando a que la moneda va a subir. Entonces, entramos en $24,352. Entonces, vamos a ir aquí al gráfico de Bitcoin. Y vamos a utilizar acá las líneas de trazado para poder ver. Acá ya va. Esperen que acá no me está dejando. Vamos a borrar esto, esto. Y bien. Entonces, acá nosotros entramos en $24,352. Ya logramos colocar acá la línea. Ahora, primero que nada, vamos a configurar el Stop Loss. ¿Ok? Como nosotros vamos hacia arriba, hacia el alza, estamos apostando hacia arriba. Vamos a poner el Stop Loss siempre por debajo del 1% de la posición que nosotros tomamos. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarla acá en 0.97%. Sí. Por acá está bien. Entonces, acá nosotros vamos a colocar esto en una temporalidad de 15 minutos para que se nos marque mejor. Y así podamos trabajar muchísimo mejor. Vale. Perfecto. Entonces, nosotros entramos acá a este precio. Y vamos a colocar el Stop Loss por debajo del 1%. 0.97% está bien. Entonces, vamos a trazar más o menos acá la línea aquí. $24,114 vendría a ser nuestro Stop Loss. En este caso, esto es lo que nosotros estamos dispuestos a perder en caso de que la moneda vaya en contra. Porque estamos apostando hacia arriba. Pero si se va para abajo, empezamos a perder. Entonces, estamos dispuestos a perder el 0.97% de nuestra posición. Entonces, aquí nos marca que son $24,114. Entonces, vamos a ir al Exchange. Y por acá, donde dice TPSL, significa Take Profit Stop Loss. Entonces, aquí le vamos a dar a editar. Y por aquí podemos editar el Take Profit y el Stop Loss. Entonces, primero vamos a activar el Stop Loss. En este caso, ya lo tenemos definido por $24,114. Vamos a colocar acá el Stop Loss. $24,114. Entonces, en este caso, si la moneda baja, aquí se va a activar el Stop Loss y la posición se va a cerrar con este porcentaje de pérdida. En este caso, aquí voy a perder $196. En este caso, yo entré en esta operación con $1,000. ¿Qué quiere decir? Que si el precio me toca el Stop Loss, la posición se va a cerrar y de los $1,000 que yo metí, me van a descontar $196. Para eso es el Stop Loss. ¿Vale? Ahora vamos a activar el Take Profit. El Take Profit lo tenemos que colocar por encima. ¿Ok? Porque estamos en una operación hacia arriba, hacia el alza. Entonces, el Take Profit ustedes lo pueden tomar de la misma manera. Lo pueden tomar desde el 1%. Lo que ustedes quieran tomarle según el análisis que ustedes hayan hecho. Entonces, nosotros acá vamos a colocar el Take Profit. Creo que podemos colocarlo por acá. Vamos a colocar el Take Profit por encima del 1.86%. Por acá está bien. En este caso, aquí me marca que el Take Profit lo puedo colocar más o menos en $24,820. Entonces, vamos a colocar acá el Take Profit. $24,820. Perfecto. $24,820 sería nuestro Take Profit. Entonces, nuestro Take Profit sí se da. Si el precio sube a $24,820, entonces aquí nos dice que nuestra ganancia va a ser del 38%. Es decir, $384 dólares. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí vamos a cerrar en ganancia. Cerramos con los $1,000 dólares. Al nosotros cerrar la posición, nos devuelven los $1,000 dólares y obtenemos $384 dólares de ganancia. O sea, $1,300 y pico. ¿Bien? Entonces, al darle confirmar, pues aquí ya automáticamente, pues ya tenemos activado el Take Profit y el Stop Loss. Entonces, en verde se marcan las ganancias y en rojo se marcan las pérdidas. Entonces, aquí en verde ya tengo el precio del Take Profit y en rojo tengo el precio del Stop Loss. Ahora, por acá nosotros tenemos lo que es el porcentaje que lleva nuestra posición, en este caso, en ganancias. ¿Vale? O en pérdidas. ¿Ok? En este caso, como pueden ver aquí, el precio que está actualmente la criptomoneda nos está marcando un 2% de ganancia. En este caso, aquí dice que ya nosotros vamos ganando $21 dólares. ¿Ok? De los $1,000 que nosotros invertimos acá, ya vamos ganando $21 dólares. ¿Qué pasa? Si yo quiero cerrar la posición, ¿ok? Antes de que se cumpla el Take Profit, por ejemplo, si yo la quiero cerrar aquí, yo puedo darle aquí a cerrar y se cierra y yo tengo esta ganancia que se marca acá. 20% o $25, no, $20 dólares en este caso es la ganancia. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí invirtiendo $1,000 dólares. Obviamente que a mayor inversión, pues más rápida es la ganancia, ¿no? Entonces, aquí me está marcando que tengo $27 dólares de ganancia. ¿Qué pasa? Yo, ya yo tengo marcado un Take Profit y un Stop Loss. ¿Pero qué pasa? Si yo quiero cerrar la posición antes de tiempo, antes de que se cumpla el Take Profit o antes de que se cumpla el Stop Loss, yo puedo cerrar la posición aquí de manera repentina y le doy acá a cierre y automáticamente la posición se cierra al precio del mercado. ¿Ok? Al precio que tenga la criptomoneda en ese momento y me dice cuál va a ser mi porcentaje de ganancia. Entonces, si yo le doy acá a cerrar, automáticamente la posición se cierra, a mí me devuelven mis fondos y aquí ya yo tengo mi ganancia. Si yo me voy por acá en historial de trading, aquí puedo ver la operación que acabo de hacer. Entonces, como pueden ver, si yo le doy acá a compartir, por acá me sale una imagen que puedo compartir en mis redes sociales, que a lo mejor es la mayoría de las imágenes que ustedes habrán visto por allí en redes sociales, pues estas son las imágenes que nosotros utilizamos para compartir las ganancias que tenemos. Básicamente es un resumen de la operación que nosotros hicimos. En este caso, por ejemplo, aquí nos marca el precio de apertura. Vemos que fue una operación en long apalancada por 20 con la criptomoneda de Bitcoin. Obtuvimos un 2% de ganancia. En este caso abrimos la posición en 24,352 y cerramos la operación en 24,386. Entonces, básicamente estas son las operaciones. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una que nos cerramos en pérdida porque en este caso fue una operación de 5,000 dólares. Y aquí, por ejemplo, perdimos 1,320 dólares. Entonces, si le damos compartir, pues aquí nos marca la operación. Obtuvimos un 26% de pérdida porque fue una operación en short. Es decir, estábamos apostando a la baja. Entonces, entramos en 24,100, pero cerramos en 24,500 porque la moneda subió. En este caso, como estábamos en short, teníamos que bajar, ¿no? Pero la criptomoneda subió, entonces perdimos un 26%. En este caso, se activó por el stop loss. Entonces, básicamente así es como nosotros operamos dentro de lo que es el mercado de futuros. Ahora, lo que nosotros necesitamos acá practicar bien es el análisis del mercado para poder saber en qué momento abrir y cerrar una operación y qué posición tomar, si en short o en long. Nosotros acá dentro de nuestra comunidad de Discord tenemos un grupo de señales, ¿ok? Acá tenemos lo que es la comunidad de Crypto Club, de VIP. Es un grupo de señales donde nosotros compartimos lo que son las señales de futuros y te decimos las criptomonedas. Nosotros analizamos las criptomonedas, vemos cuáles son las criptomonedas que tienen potencial y nosotros te mandamos las señales para que tú simplemente la copies y la pegues acá dentro del exchange de BinX. De hecho, acá en nuestro canal de YouTube ya tenemos un tutorial de cómo copiar las señales de futuros que nosotros enviamos acá en nuestra comunidad de Crypto Club. Si no te has unido a nuestra comunidad de Crypto Club, te recomiendo que te unas. Te voy a estar dejando debajo de este video el enlace para que te unas a nuestra comunidad de Crypto Club. Y si te quieres convertir en VIP, te recomiendo que veas este video que tenemos acá para que veas de qué trata nuestra academia de trading, cómo funciona el servicio de señales que ofrecemos, las asesorías, los cursos que estamos dando acá dentro de nuestra comunidad de Crypto Club. Aquí en este video te explicamos todo eso. De todas maneras, también te invito aquí a nuestro canal de Telegram, ya que por aquí nosotros estamos subiendo este tipo de contenidos, enseñándote cada vez más para que vayas aprendiendo, vayas entendiendo. Vamos a ir compartiendo muchos más tutoriales, muchos más videos para que vayas practicando y para que vayas entendiendo mejor cómo desenvolverte dentro de este mundo del trading. Así que únete a nuestra comunidad de Telegram y también suscríbete acá a nuestro canal de tutoriales para que estés pendiente a los próximos videos y los próximos tutoriales que vamos a subir a este canal. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chicos.